¡Calla! ¡Calla, baby! ¡Calla! 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 ¡Good job! ¡Calla! 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 ¡Oh, man! ¡Qué grande! ¡Oh, man! ¡Pack! Doces, ¡Besf! ¡Sempre! ¡Super! ¡Calla! ¡Sempre! ¡Sempre! ¡Vamos! 2, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡Aten ka pang lo! ¡Kambio! ¡Pababa! ¡Sige! ¡Ali, alalayan ba' ¡Eh, mabatakan! Bate acá, magal. Tengo que hacer un logo. Tengo que hacer un logo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!